Upasol es unión de padres y amigos solidarios. Esta institución parte apoyando a chicos con discapacidad por el año 98. Rehabilitar en áreas de kinesiología y fonoideología. Para que sea sustentable generamos un microemprendimiento basado en el reciclaje. Los padres traían sus botellas, cartón, vidrio, metales, etc. Y lentamente fuimos aprendiendo a comercializarlo. Partimos con 500 kilos, hoy día andamos 40, 50 toneladas al mes. Bueno, acá en el circuito de Upasol se marca mucho el componente ambiental. Existe un espacio, un taller de reciclaje. También aprenden cosas como seguridad vial, aprenden a cómo transitar en las calles. Y también aprenden sobre reciclaje, sobre energía, sobre energía cinética, solar, que es muy importante. En este momento nosotros estamos trabajando con 60 niños de la escuela de verano. Ellos están aprendiendo la importancia del reciclaje. Y en este momento ellos están creando y haciendo manualidades con cosas que en algún momento iban a ir a parar a un vertedero o quizás a un microbasural. Todos los materiales con los que están trabajando los chicos ahora son materiales que se recogen del punto limpio. El punto limpio comprende una estructura con 12 bocas para diferentes tipos de residuos. Un contenedor que nos donó Coca-Cola también. Y hemos visto que ha ido en crecimiento la conducta de las personas con respecto al reciclaje. Falta mucho por hacer todavía. Falta mucha educación. Esto tiene que inspirar especialmente educación. No solo recreación, sino que educación. Esa es la gran apuesta nuestra.